El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció el pasado sábado 1 de abril en cadena nacional medidas urgentes para enfrentar la inseguridad que vive el país. Entre esas, la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. En este sentido, seguimos con más noticias y entrevistas para ustedes. Nos acompaña ahora el doctor Raúl Llerena, abogado penalista con quien vamos justamente a dialogar sobre el porte legal de armas en Ecuador. Doctor Raúl Llerena, muy buen día, mucho gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias. Le saludo a Javier Méndez. Muchas gracias Javier, a la orden. Muy complacido también de estar en este importante medio. Doctor, empecemos esta entrevista pues comprendiendo un poco si Ecuador está preparado realmente para este porte de armas. Bueno, pienso que Ecuador siempre ha estado preparado para el porte de armas. Históricamente lo teníamos hasta antes del 2009, en que en el gobierno de Correa se suspendieron los permisos de porte todos y de tenencia quedaron viviendo algunos dedicados exclusivamente para el área agrícola ganadera. A ver, ¿por qué digo que Ecuador está preparado? Y lo digo a sabiendas de que el porte de armas no soluciona el tema de la inseguridad. Eso es como un analgésico a un cáncer. El problema de la inseguridad se va a curar cuando el Estado delinee una política criminal adecuada. Cuando el Estado replantee, replantee, no solamente desde el aspecto preventivo, sino hasta llegar a la pena, el tema de los recursos en las cárceles. El tema de la inseguridad social se va a solucionar cuando el Estado invierta socialmente en la pobreza o para los pobres. Ahí comienza a reconstruir, se comenzará a reconstruir el tejido social, cuestión que debe pasar fundamentalmente también por el tema educativo y otros factores ya de orden estructural. Pero lo coyuntural, perdón, lo coyuntural, la hora, ante esta emergencia impresionante de escuchar asaltos, robos, muertes a cada instante, obviamente, y ante la falencia de la policía, el ciudadano tiene también que contribuir y debe el Estado permitírsele contribuir con esa herramienta disuasiva para que en el marco de una legítima defensa poder repeler el ataque a quien agrede su vida o sus bienes. Doctor, la ciudadanía lo que tiene de momento claro es que los han mandado a armarse y a matarse en las calles. Es la percepción de la ciudadanía a día de hoy. Es una percepción equivocada. Y le pregunto esto de si realmente Ecuador está preparado para esta tenencia y porté de armas, porque ¿cómo se podrá evidenciar, por un lado, que un disparo fue por defensa propia o por malicia? Bueno, el tema de la legítima defensa, licenciado, está delimitado en el Código Orgánico Integral Penal. Son requisitos que usted tiene que cumplir. ¿Cuáles? Si usted es agredido actual e ilegítimamente, usted puede repeler el ataque con su arma. Si usted es agredido con un arma, usted tiene que repeler con un arma. Si es reprendido, dependiendo de la gravedad del instrumento con que va a ser agredido, dependiendo de la gravedad, porque a veces, muchas veces puede ser mortal, y es mortal, por supuesto, algún cuchillo, y usted es un hombre que no maneja cuchillo, pero tiene su arma, por supuesto que en el marco de la legítima defensa, usted puede disparar también. Y usted no tiene que provocar esa agresión para que alguien lo agreda. Usted no puede insultar y entonces el otro lo agrede, y usted le pega más y dice, no, yo lo maté en legítima defensa, así no funciona esto. Entonces, tiene que haber una falta de provocación. Si se reúnen esos tres requisitos, que no son independientes, sino que son en conjunto, usted no tiene por qué estar incluida su conducta en el marco de una sanción penal. Es excluyente de responsabilidad. Doctor Llerena, entre los requisitos está el certificado de la prueba psicológica que será emitida por el Ministerio de Salud Pública, también el de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, o no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito. Ahora, la ciudadanía también está preocupada por la corrupción de las entidades públicas que van a emitir estos permisos. Sí, por supuesto, el país, por donde usted quiera que vaya, hay corrupción. Hay corrupción y solo el presidente no sabe esto. Hay corrupción si usted va a obtener un pasaporte, le dicen que no hay cupo para junio, julio, agosto, las cédulas igual. Sí, pero obviamente confiamos en las Fuerzas Armadas, en que tendrán un manejo prístino, un manejo impecable de esta situación con la cual se tiene que contribuir hasta cívicamente en la emisión de los permisos. Abogado, cuando se habla de legítima defensa en el caso del uso de un arma, también esto implica cuando hay un tercero de por medio, es decir, si nosotros presenciamos un asalto o un delito como tal, ¿nosotros podemos actuar para defensa de la otra persona? Por supuesto, gracias por tan importante pregunta. Por supuesto que sí. Eso determina el Código Orgánico Integral Penal. La defensa es de propios o de terceros. La legítima defensa no es solamente personal, también es para terceros. Si yo veo que a usted la están agrediendo, yo, obviamente, con permiso para portar armas y viendo necesaria el repeler con armas, puedo ayudarla. ¿Qué pasa si esta persona huye, quien comete el delito? ¿En este caso puedo correr tras la persona y usar el arma en defensa de una persona que, por ejemplo, ya haya sido victimada como tal? Bueno, ahí ya no. ¿Ya no? Ahí ya no, porque ahí la agresión no sería actual. Y eso es lo que hay que modular. Ok. Como también hay que modular esa ley del uso progresivo, ley orgánica, del uso progresivo de la fuerza, que no debería ser progresivo. Porque yo no puedo estar esperando que el delincuente vaya aumentando su capacidad para matarme, para que yo pueda reaccionar. Eso tiene que ser cambiado de concepto y tiene que ser el uso necesario de la fuerza. Necesario de la fuerza. Entonces, en este marco de inseguridad donde nos ataca todo el mundo, la ciudadanía es víctima de todo. Víctima de la delincuencia organizada, víctima de ver tanto crimen presuntamente entre bandas. Si miramos un poco para arriba, vemos la delincuencia de cuello blanco que también nos asalta de otra forma. Entonces, es obvio que la ciudadanía, al menos en el tema específico del porte de armas, tenga un mecanismo propio, propio, disuasivo, que repela al delincuente. Que no es lo mismo, que no es lo mismo que el delincuente, sabiendo que usted no tiene arma, lo asalta. Y ahora no sabe si usted tiene arma para repelerlo o su seguridad tiene arma para repelerlo. Y el guardia de seguridad de la garita ya no podrá estar con el tolete y el pito, pues. Sino que ya podrán, obviamente, obtenerse los permisos necesarios también. Ahora, abogado, ¿cuáles son esos actos o esas agresiones que sí validan el uso de un arma? Por el cual, usted mencionó hace un rato de que todo evento como tal, siempre habrá una investigación penal de por medio. ¿Para cuáles son esas agresiones que en este caso nos respaldan a nosotros en caso de usar un arma y disparar y matar a una persona? Todas aquellas. O sea, el porte de armas se justifica en la medida en que lo permite la legítima defensa. Y si la agresión, en el ejemplo que me pone, ya no es actual, ya no es actual, ya hay un elemento que no se configura. ¿Una agresión verbal? La legítima defensa, la legítima defensa tiene que ser proporcional y en el acto. Ok. Proporcional y en el acto. ¿Se nos atacan con un cuchillo? Por supuesto, obviamente aquí viene la parte que hay que modularla, porque si me va, me puede matar con el cuchillo. Es obvio que si yo tengo el arma, tengo que dispararle. O sea, dependiendo las circunstancias de la agresión. Pero si le va a decir, oye, te voy a matar, obviamente no lo va a matar, de pronto le puede disparar a los pies. Javier, con Javier hemos conversado justamente el tema del uso y tenencia de armas. ¿Qué pasa? Hace unas semanas vimos un asalto en un banco, en un centro comercial. ¿Qué sucedería en un escenario en que dos o tres personas que están dentro de un centro comercial presencian de que están asaltando un banco? Ellos pueden actuar en este caso disparando. ¿Pero qué pasa que si disparan, matan a una persona que no tiene nada que ver, a una persona que asistió a este centro comercial? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la figura legal en este caso, abogado Yerena? Bueno, siempre va a haber esa posibilidad, y valga la aclaración, antes del 2009 cuando existían los permisos de porte de armas, no había regueros de sangre. Pero es que no había regueros de sangre, no había actos de violencia. Ahora, obviamente nos pintan como que puede haber un hecatombe. No, no va a haber tal cosa. Por supuesto que siempre van a haber inocentes que colateralmente puedan morir en este tipo de eventos. Pero ¿por qué tienen que morir los inocentes? Ojalá nunca tengan que morir los inocentes. Pero lamentablemente estamos en guerra. El Estado debe declararle guerra a este tipo de cosas. No basta ya la declaratoria de sección, basta declarar un estado de guerra a la delincuencia. ¿Y la guerra es armarse toda la ciudadanía con armas, abogado? ¿Es la solución o parte de la solución? Mire, licenciado, es importante lo que usted dice, pero a la vez irónico un poco, ¿no? Porque no toda la gente se va a poder armar. Esto será para la clase media y media alta. Y unos escasos, unos escasos de la clase baja que haga un esfuerzo. Bueno, usted sabe que los delincuentes no piden permiso para portar armas. Por supuesto, por supuesto. Pero un permiso de armas obviamente va a tener su costo. Por el manejo del arma tiene que pasar un curso de destreza. Tantos exámenes, tantos requisitos. Eso es un costo. ¿Requisitos corrompibles, abogado? Esperemos que no. Esperemos que no. Obviamente eso tiene que ser las Fuerzas Armadas. Tiene que retomar ese prestigio bien ganado que lo ha tenido toda la vida. El catedrático Fernando Carrión dejó sentada hace pocos días una reflexión sobre este tema. Decía, la importación legal de armas se triplicó en el año 2022, convirtiéndose en el año más violento de la historia del Ecuador, abogado. Sí, y no habían permisos, ¿verdad? No habían permisos para armas. ¿Cómo se aplica eso? Que las armas solamente las tienen los delincuentes. Entonces, es obvio que si el Estado no se alcanza, la ciudadanía puede, en el marco de la rigurosidad, de cumplir con la rigurosidad en la obtención de los permisos, puede por sí mismo también ejercer acciones de legítima defensa, siempre en defensa de la vida, del patrimonio, ya sea de propios o de terceros. Y no solo tratar a la delincuencia organizada como tal, sino tratar también de generar políticas públicas integrales. Y el nombre debe ser realmente cambiado a grupos narco-delictivos, narcoterroristas, a efectos de que las Fuerzas Armadas tengan mayor espacio para la actuación. Aquí no puede haber medias tintas. Aquí los grupos de derechos humanos, lamentablemente, lamentablemente, no tienen razón, al menos en esta circunstancia histórica, violencia vivencial de tanto desprecio a la vida que tenemos en el país. Abogado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Raúl Llerena, quien es penalista.